¡Ey! ¡Ey! ¡Get off the boat! ¿No vas a entender? Sí, porque estas no entienden Mira... Y le han dado un buen golpe al timón, eh Mira, ahí está ¡Ey! 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 Agárrense porque nos puede dar un buen golpe No les gusta el timón, tío Siempre van a por el timón ¡Get off the boat! ¡Madre mía! Más inteligente estos bichos, cuidado el macho, el macho este tío, si es muy grande Mira ya están sacando, ya sale, ya sale espuma del, 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 del caraco todavía Y sigue ahí dándole, que quiere del, del, son, ahora son tres, ahora son tres tío, ha venido otro No, no se van, pero no se van a ir, no, ellos creen que es un juego ya Dale, dale, dale a levantar la máquina Hay que asustarla así, eh Le ha dado un buen golpe al timón, eh, mira ahí está Ya te digo Ya está aquí en popa, en popa Me voy a la cártida y yo las veo en la cártida y aquí en el estrés Hasta aquí quieren darle al timón Eh, eh, eh La otra vez No, 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 no Están las dos, ahí están las dos Más inteligentes estos bichos, cuidado el macho, el macho este tío Es grande Sí, es muy grande. Ahí sí. Nos lo van a meter en el timón. Ahí está aquí. No te preocupes. Están las dos. Mira, y se asustan y se van. Sí. ¿Se van o no? Sí. Ya, de golpe. ¿Vale, Sergio? No, 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 déjala. No te preocupes. Esa no, 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 porque esto te puede saltar. Es un cohete para el aire. ¿Vale? No, es que ya se van. Cuando ven esto, mira, están allí. Están allí, atrás. Se tiran, ¿no? Sí. Están al piro rápido, ¿no? Sí. ¿Pero cuánto tenemos? ¿Cuándo queda? No, esta es la tercera. ¿Cuándo queda? ¿Cuándo queda?